Si viste la primera entrega de Rebobinar donde hablamos de Le temes a la obscuridad y te gustó, tal vez esta también sea para ti. Hoy hablaremos de los libros de RL Stein llevados a la pantalla chica. Mi nombre es Humberto y cuidado espectador. Está a punto de llevarse un susto. Escalofríos. Goosebumps o Escalofríos en Latinoamérica es una serie clásica de Canadá transmitida por YTV, Cartoon Network, Yetix, Fox Kids, entre muchos otros canales. Está basado en la antología de RL Stein y fue producida por Hyperion Pictures, Protocol Entertainment en asociación con Escolastic Corporation y distribuido por Savannah International. En algunos episodios era el mismo Robert Lawrence quien presentaba las historias al estilo de Rod Serling. ¿Recuerdas ese nombre del video pasado? Si no te invito a que te des una vuelta. La mayoría solo eran iniciados por el fantástico Opening. Y es que todo el soundtrack de Escalofríos es genial, pues fue creado por Brad MacDonald y Jack Lenz. RL Stein Ahora, hablemos de las nuevas generaciones, quien solo conocen Escalofríos por la película donde sale Jack Black. Sin embargo, tengo que mencionarles que esto solo es una sátira ficticia del autor. En cuanto a los actores, podríamos mencionar muchísimos. ¿Qué tal Laura Vanderbilt, Jordan Prentice, Hayden Christensen, Ryan Gosling? Oh, por cierto, estos dos últimos también salieron en Le Temes a la Obscuridad. Debido a su éxito, fueron creados muchos productos y una serie de cacharros que no te imaginas. Y hablando de ello, ¿sabían que hay una persona que se proclama el mayor fan de Escalofríos? Te dejo su canal en la descripción. ¿Y qué tal ponerte como cucaracha con Raid con estos chicos de Drinking With Goosebumps? En lo personal, el primer libro que leí de la saga fue La Niña y el Monstruo. Aunque entre mis favoritos está Monster Blood 2 y I Am Afraid of Bees. Sobre la serie de televisión tengo que decir que amé Welcome to Camp Nightmare Parts 1 and 2. Y es que si nos remitimos a su plot twist definitivamente tienes que verlo. Si viste la serie cuéntame en los comentarios cuál fue tu capítulo favorito. Si no te recomiendo altamente esta serie que puedes ver en Netflix. No olvides suscribirte y pasarte por mi canal y además el de mi amiga Hailey.